Soy Máxima de la Cruz, Tolada Galeán, vivo en la localidad del Carril, en la provincia de Salta. En el 2019, cursé séptimo grado en la Escuela Manuel José Castilla, número 4281. Mi promedio fue de 10, y participé en la categoría Escuelas Primarias de la Argentina. Resulté ganador de una computadora notebook y una impresora, que voy a destinar como herramienta para mis estudios. Una de las cualidades que tengo es que poseo una buena memoria visual y auditiva. Y hasta ahora, la vivencia de este año me dejó como aprendizaje, primero, que debo ser responsable como estudiante y ciudadano, y segundo, que debo valorar la vida de mi prójimo y mi vida.